Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí en la base del Team Star, la base de tipo Hada que completamos en el episodio anterior Estamos aquí con los espectadores, ¿no? Con los que despedimos el episodio, con los Jumpluf, con el Hoppip De hecho es el Jumpluf y los Hoppip Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, no? Voy a poner a Skalirgele primero por si acaso Y lo que vamos a hacer, mira, primero pilla el Jumpluf que no se calla Y bueno, vamos a investigar un poquito la base esta antes de seguir con la historia Antes de seguir, pues, al próximo punto, no sé cuál será Pues vamos a echar un vistacito por aquí, ¿no? A ver si... Son dos monedas Efectivamente, aquí abajo está Aquí estás, que te creías que no te había visto Vale, eh... Uy, pillo esto Dentro es algo así, rápido No sé si podía... ¿Podía entrar? ¿Podía saltar a la base desde afuera? Porque esa valla no está muy alta, ¿eh? Ah, no sé Eh... ¿Vale, Gimmy Gull? Sí, de momento mucho Gimmy Gull, poco... Poco objeto, ¿eh? Poco objeto, poco MT Aquí hay un objeto, pero eso está por fuera también de la base Dentro de la base de momento poca cosa No, no hay Gimmy Gull por aquí Bueno, vamos a investigar esto Y en cuanto terminemos de investigar esto, pues... A ver a dónde vamos Pero yo creo que... Creo que lo tengo bastante claro a dónde vamos a ir, ¿eh? Eh, cuidado Eh... ¿Qué pasa? Hostia, se ha pasado que han salido aquí los Kilo Water el esto y... Y se ha quedado un poquito aquí pillado, vale Tenemos aquí actualización de Java disponible No me interesa ahora mismo esa actualización de Java Ahí... Oye, 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 oye ¿Qué pasa en esta parte de aquí, tío? Esta parte de aquí va a regular, ¿eh? Esta parte del juego va a regular, ¿eh? Bueno, vamos a subir al faro El faro que está dentro de la base, ¿eh? Dentro del recinto que tienen aquí cerrado para la base Hola Ah, y hay gente que tiene que estar aquí Están emparentados los perritos calientes y... ¿Los perritos calientes y los Fidou? No lo sé Ey, ey, oye, ey, ey, ey No quiero volver a la base, pues es que quédate Uh, Energibola Energibola, vale Bueno Vamos a tirarnos y vamos a seguir mirando esto Estoy bordeando, sí Yo creo que voy a seguir bordeando Voy a seguir bordeando Mirad, un Gugtrio ahí, ¿eh? Yo diría que es el primero Gugtrio salvaje que veo Eh, voy a seguir bordeando y ahora me meto por zonas interiores Porque la base esta es bastante grande, ¿eh? Diría que es la más grande que hemos visto hasta ahora Y no sé si la más grande en general, eso dependerá de la última Pero la más grande en cuanto a tamaño es esta, sin duda, ¿eh? A ver, ¿qué dices tú? ¿Con qué cara volvemos a la academia ahora? Pues, pues no sé con qué cara, pero nos va a tocar volver, ¿eh? Eh He escuchado Mira dónde está ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Pensaba que es invisible Pues no Vale, por aquí Vale, los objetos parece que están por fuera, muy cerca De la base, pero por fuera A ver Eh, necesitamos a alguien que ponga orden He escuchado, he escuchado moneda, ¿eh? ¿Arriba? ¿No? ¿Dónde está el tío? Lo he escuchado al Bimigul Lo habéis escuchado, ¿verdad? Eh, aquí está Aquí está, escondidito, vale Pues, eh, ya está Ya hemos dado la vuelta completa a esto Sí, hemos dado la vuelta completa a esto Pues, yo qué sé Vamos a meternos un poco así por medio Cruzando un poquito Eh, acercándome también a las Las casetas estas que haya más Centradas Bimigul No, no veo ningún Bimigul por aquí Hola, aquí al lado del árbol hay algo No ¿Quién está de aquí? Hay algo Nunca pensé que el auto-star pudiese perder Pues sí, sí, ya he perdido Eh, nada, por aquí tampoco Hola Tenemos que darlo todo Sí, bueno, ya habéis perdido contra mí Pues tampoco hay tantos juegos de teoría Hay tanta historia aquí, eh De hecho es que no hay casi nada ¿Qué va a pasar ahora? Pues Buena pregunta Tú sabrás lo que va a pasar ahora Pero de momento os habéis quedado sin líder Aquí no hay nada en esto tampoco Pues yo diría que ya sí que sí Lo hemos visto todo Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir el mapa ¿Vale? Para mí la base esta está ya terminada Vale, voy a Eh... Dar la vuelta por aquí ¿Vale? Vamos a salir por este lado Vamos a salir por este lado Recorro toda esta zona de la playa La zona de hierba que... Que por aquí Oh Hola Oh, que ya van teniendo un nivel interesante, eh ¿No? Pero afo... Vamos a ver Si estaba apuntando al... Lurantis Abro menú Cierro menú Vuelvo a apuntar ¿Por qué? ¿Por qué enfoca al... Al Fomantis Y no al Lurantis Que yo he estado enfocando hace un momento? Vale, vale, vale Ojo Uy Sorprendido, eh Vale, mira Pues no nos va a venir ni mal, eh Porque ya hemos sorprendido ahora al Lurantis Le vamos a tirar nueve los bols Y se va a atrapar, ¿no? Bah, no eres capaz Lurantis, no eres capaz Al 48, eh Cuidado de los niveles, eh Vamos No, Lurantis Claro que sí Muchas gracias No, 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 de verdad Lo agradezco O sea Ha sonado como si se... Como si se hubiese salido algo del ordenador Eh... El micrófono se sigue escuchando La capturadora se sigue viendo aquí el juego Vale, pues no sé qué habrá sido Eh... Lo que pasa es que hace el ordenador de vez en cuando Oye, vamos completando mucho la Pokédex por ese lado Me gusta bastante ¿Y tú qué quieres? Me voy a ir, ¿vale? Porque si no me voy te voy a matar Vale Mucho kilo Wattrell por aquí, eh Mucho kilo Wattrell Que entiendo que a ese nivel Lo atrapées, pero sí Entiendo que a este nivel al que está aquí ahora salvaje Sí es útil Y no como el que yo atrapé que no era útil Porque no aprendí ataques especiales Y es ataque especial La flota lo atrapées Y un Bluff también, ¿no? Eh... No he atrapado yo a Gastrodon En serio no he atrapado... Si no he atrapado a Gastrodon es porque se escapó, ¿eh? Venga, Gastrodon ¿Qué pasa? ¿Se ha visto sorprendido? ¿Será... Suficiente para atraparlo con una Glowthball? ¿Sí? Va, Gastrodon Se ha atrapado el Durantis Dale, tú también, ¿no? Va, va Claro que sí, Gastrodon Muchas gracias Bueno, me he quedado el Gastrodon En el del otro mar Este es el del este Si no me equivoco Falta el del oeste Ya, ya buscaremos Efectivamente este es el del mar del este Queda el otro Pero ahí está Gastrodon En otra línea Evolutiva Ahí, la de seros Completada Mira, mira, mira Los Hoppies, tío Los Hoppies como me siguen, tío No me atacan Se quedan mirando Es gracioso, ¿eh? Es gracioso, tío Los Hoppies estos Un montón Un montón de gustrios Por la zona Tenemos aquí un objeto Y aquí hay un... Un Pokémon que es... Te conozco Claro que te conozco, Silveon Hola Primero Silveon que avistamos, ¿eh? Toma Vale, chicos Silveon Otra Evilution Que vamos a poder atrapar ¿De qué tipo será? Corazón Corazón supongo que es Ada, ¿no? Eh, me ha salido un Silveon Que es Ada Contra tipo Ada Increíble, ¿no? Buah, no le quito nada, tú ¿Cómo aguanta Silveon? A ver, ¿qué me hace? Ah, no me hace nada Porque lo he sorprendido Insisto con Cantordiente Porque por lo menos Me estoy subiendo Un ataque especial Y le voy a hacer más daño Uh Vale, no sé si ahí va a romper Cristal No, no va a romper Pero vamos, otro turno más Y sí Paz mental Me da igual Ya de un golpe más Te voy a dejar Bastante tocado Para Atraparte Dale, dale Cántale, cántale Cántale, cántale Como turno uno Creo que ya hice Una prueba de esto ¿No? Sinceramente Yo no sé si ha contado Como turno uno Pero ha pegado Dos giros Paz mental No No me interesa Me va a acabar pegando Una hostia guapa Si no lo atrapó antes Ultra gol Ay Silveon Te ha sobrado Silveon Te ha sobrado Por completo Te ha sobrado Por completo Vale Me ha bostezado Le voy a bostezar Yo Yo me duermo En este turno ¿Y qué me hace? Bostezo No 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 es muy útil eso Silveon No No es Como no se va a dormir Es un turno Puedo aprovechar el turno Para curarme Vale Gastamos un despertar Que tengo 800 Me despierto Tranquilamente Y ahora Pensando dormido Le voy a tirar Un ultra gol Y a ver que pasa Pero yo creo que ya Está para atraparse Está para atraparse Silveon Paz mental Lleva varias paz mentales Si le da por atacarme Que no sé por qué No está haciéndolo Me va a destrozar Ultra gol Ahora sí Si no Ya en naranja Dormido Va va Silveo Lo tenemos Tengo ya los floets Encima Tío Floets Dejadme en paz Tengo un montón Ahí de floets Rodeándome No me ataquéis Dejadme ¿Vale? Vale Voy a salir Y creo que se me muevo Rápidamente a la derecha No encuentro ninguno Vale Perfecto Uf Madre mía Tío Todo Floet Ahí rodeándome Bueno pues nada Con esto Nada Con esto hemos acabado Con esta Pequeña zonita de aquí Y ahora ¿Dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir Joder tío Parecía que era Parecía que era Un rayo de sol De estos Déjame Déjame Anda Déjame ya Nos vamos a ir A la parte Oeste Porque Por ahí llegamos Al lago Donde está El dominante Que es el Siguiente punto Es que es el Siguiente punto Ya en la historia Ya tío Enfrente ya La verdad Voy a curar Aprovecho para curar Y nos vamos Por el otro camino Que había Bueno Por el otro camino Que había No Es el otro camino Vaya Bajamos hasta la base Pues bueno Yendo hacia el oeste Desde la base Y tú me has salido En la cara Me has spawneado En la cara Amigo En alguna de estas Va a salir un Hoppy Shiny En alguna de estas Nos vamos a encontrar Un Hoppy Shiny Ya veréis Bueno cura Cura a los chavales Debería cambiar el equipo ¿No? Debería cambiar el equipo Si Lo siguiente que vamos a hacer Es un dominante Dominante tipo Dragón Sigo escuchando El Gimigul Tío ¿El Gimigul Está arriba El tejado este ¿O qué? ¿Este es Frostmoth? Hola ¿Dale vuelta Más rápido que tú? Vamos No Sí, 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 sí Bueno Voy a tirarle ya La Pokémon Que está pesado Hola ¿Qué pasa? Te voy a atrapar ¿O qué? ¿Eres capaz De atraparte Con una de los Wolf ¿Rosmoth? Eres un bicho Los bichos No, los bichos Parece que te caen los huevos También Tío, sigo escuchando Tío, sigo escuchando El Gimigul Escuchad el Gimigul 20 veces Cuando no encuentras El Gimigul Es problema Es problema Porque es muy pesado De escuchar A ver tú Venga Bola sombra Vale Me da a mí que bostezo De hecho Me he equivocado Tendría haberle hecho bostezo En primer turno Porque ahora vamos a perder Un turno entre Que se duerme Y no se duerme Tío, de verdad ¿Dónde está el Gimigul? Tío, el Gimigul Tiene que estar arriba Del tejado seguro No puede estar en otro sitio Me escucha cerca, tío Cada vez que venga Al centro Pokémon este Y abajo no está Eh... Frosmoth Poco giro Muy poco giro Venga, duérmete Duérmete A ver si he dormido Mejoramos eso Porque... ¡Eh! Un Glali Voy a ir a por él, eh Vale, Frosmoth ha atrapado Y voy ahora por Glali De cabeza Y nunca mejor dicho Porque Glali solo tiene cabeza Su cabeza y su cuerpo Es lo mismo, eh Es curioso Ahí está Frosmoth Vale Y justo lo veíamos ahí En esa entrada de Bokedex También cerquita Ah, Glali Uf No sé si le he dado Exactamente la espalda, eh Sí, sí que le he dado Vale Eh... Hola, Glali ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El bronzo se ha ido Y todo El bronzo estaba ahí dormido ¿Lali, qué? ¿Cómo estamos? Bah, te viene No, así del tirón Claro que sí, Glali Maravilloso Muchas gracias El Gimme Ghoul Me está poniendo mal Oh, ¿dónde está el Gimme Ghoul? ¿Dónde está...? Pokémon cara Pokémon cara Bueno Eh, sea como sea Ahí está Glali en la Bokedex Hola, hola ¿Qué? 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 Ya te veo Ya te callas, ¿no? Ya te callas Madre mía Por favor El Gimme Ghoul Qué pesado, tío Pesado los rollitos Paparion Ya atrapé uno, ¿no? Sí Ya atrapé uno de los tuyos ¿Ese viene ahí Es Flap Cell? Sí, también atrapamos a Flap Cell Joder, de hecho hay un par de vapores aquí Bueno Voy a moverme ¿Dónde va? Blixie Bueno, he dicho que voy a cambiar el equipo Vamos a aprovechar Es que antes me he liado Que así atrapando uno Atrapando a otro Vale Eh, hemos comentado que el siguiente es Dragón 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 Lo estoy repitiendo Porque no sé No sé qué hacer Levaburgo En principio aquí No nos va a aportar demasiado Eh, Clothine Pues, tampoco Tampoco te creas que Anihilay Con Milargo Van a hacer mucho Pero bueno Voy a dejar de momento ahí Tinkatón Tinkatón al equipo ¿Qué tengo para hacerle a los A los dragones? Tatsbumesada Yo no sé cuán bueno será este Pokémon Pero, mira Si hay un momento para ponerlo en el equipo Es este No lo he utilizado en todo el juego Eh, estoy pasando así por el resto Y ya veis que ninguno, eh Ninguno es ni hielo Ni es nada Eh, el ciclizar es Dragón El ciclizar es Dragón Y después tenemos al C-Titán Que sé si lo sé que es hielo A ver Podríamos quitar a Anihilay O quitar a Colby Largo Más bien creo yo Quitar a Colby Largo Porque tiene una defensa especial de mierda Y poner al Y poner al otro No poner al Al ciclizar Que es Dragón Dragón contra Dragón Bueno Podríamos hacer eso Podríamos y Creo que sí Vamos a hacer eso Podríamos y vamos a hacer eso Eh, C-Titán es el 3,62 Colby Largo es el 3,76 Vale Para saber cómo tener esto Ordenado Y F Bueno, nada Nos llevamos al ciclizar Tema de objetos Amuleto puro Dame el amuleto puro Vamos a ponérselo a ¿A quién? ¿Qué es lo que lleva Anihilay? Anihilay lleva el hechizo Vamos a ponerle amuleto puro A C-Titán por ejemplo Por ejemplo Puestrenos por aquí Llevo los restos ¿C-Titán cómo va a defensas? Esto será una broma Esto no pueden ser Las estadísticas de C-Titán No pueden ser Porque entonces Es una absoluta basura De Pokémon Vale que sí Que Anihilay le sacará 14 niveles Pero que Ya sé Tiene que mejorar eso Eso espero que sea una broma Llevo los restos Restos a Lachboon Mira este parece que Tiene mejores defensas Parece no Tiene mejores defensas Porque mirad las defensas que tiene Y tiene 12 niveles menos Vale Dachboon parece que tiene buenas defensas Vamos a ponernos de momento en el equipo Y venga Vamos tirando así ¿No? A ver si estamos bien Este lleva el colmillo dragón Este lleva el hechizo Para meter más fuerte Con el Con la Garraumbría Y el puño furia Este lleva la cinta fuerte Para meter un poquito de todo Ah, está muy bien Está muy bien, venga Va, va, va Bueno, pues con esto chicos Afrontar la próxima Prueba Que es el Dominante dragón Supongo que los que estén más bajos de nivel Habrá que ir subiéndolos Poco a poco Y si no pues habrá que gastarles Caramelos cuando llegue el momento ¿Esto qué pasa? ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así tan animado? ¿Por qué está así tan animado? Cuatro estrellas azules No sé qué significa esto Floet Floet agua Pues vamos, eh Sí, sí Vamos, vamos Floet agua Hostia, espérate, espérate Que es agua Creo que ya había pensado yo Floetada Lo meto con acero No, espérate Que sí Que es hada Que nos va a hacer ataque ese hada Pero que defiende con agua Defiende con agua Defiende con agua No es que nos venga especialmente bien, eh El arboliva El arboliva Le podemos empezar a hacer aquí Gigadrenado Y energibola Y cositas Tiene 114 de ataque especial Tiene 114 de ataque especial Es que no está nada mal esto Spawmoth Spawmoth tiene 138 de ataque Bueno, el arboliva tiene buenas defensas Es lento Pero de todas formas Para los combates esto Que son así de raros No creo que me moleste mucho Que sea así de lento Vamos a hacer esta incursión, tío Me llama la atención Porque es la primera que veo Que ya el cristal desde fuera Se ve como que está emitiendo unas ondas Y además te pone aquí las 4 estrellas En azul Te lo pone el menú ese En amarillo Yo no sé por qué es eso La verdad ¿Qué tiene de especial esta incursión? Imagina que eso Te indica que es un shiny No es, ¿eh? No es No es, pero Me imagina Habría estado guapo Pero no Pues señores Aquí tenemos a A Florges ¿Le puedo colar unas drenadoras? Voy a probar Pantalla de luz Bueno Que se va a ir a la defensiva este Venga, pues toma Pantalla de luz Aliados, ataquen Vamos a animar, ¿eh? Vamos a animar al ataque Vamos a animar al ataque Y así gastamos un turnito De esa pantalla de luz Oh, Fatuo Le ha querido colar uno Le ha querido colar Pero no sé si le ha dado Creo que no Y semillar de arboliva Vale, el terreno se ha cubierto de hierba Ah, mira Pues si lo ha quemado Vale, el terreno se ha cubierto de hierba Se van a ir cubriendo todos un poco Yo incluido Eso ha sido por la habilidad de arboliva Vale, voy a tirar un giga drenado Porque me ha... No No me voy a matar de un golpe Vamos a hacer el Erechibola Y me voy a curar un poco Con el capo de hierba Florges acaba de hacer capo de hierba Florges es bastante inútil, ¿eh? ¿Qué es esto? Danza peta, ¿lo ves? No me quita mucho Uf, no estamos en la hostia De la Erechibola Pero es que el tiempo va bajando, ¿eh? Y mis compañeros no le están quitando nada de vida Uf, complicado, ¿eh? Complicado sobre todo Porque es que no le están quitando nada de vida Y mira que he metido yo un al ataque Para subir el ataque de todos, ¿eh? Uf, me da bien que no vamos a hacerlo, ¿eh? Es que yo le... Yo lo le golpeo mal Pero es que mis compañeros no le están haciendo nada, tío Guay, ahora encima de este Se acaba de quitar seguramente la atrenadora Aparte de quitarse el fuego foto Pero ¿por qué no estoy atacando, tío? Es que esto no lo entiendo Lo estoy dando a atacar Y no funciona el menú No, no es que no funcione el menú ¿Cómo que tengo que esperar a... A no sé qué? No me gusta nada, ¿eh? Como se han echado las incursiones Os lo he dicho ya muchas veces No voy a insistir Yo creo que esto lo vamos a perder, ¿eh? ¿Veis? Otra vez estoy aquí parado, ¿eh? No puedo hacer nada No me dejen de venir Cuando quieras me dejas, ¿eh? Bueno, vamos a hacer eso ni de coña, tío Yo no sé qué están haciendo mis compañeros No le baja la vida No le baja la vida, tío Ninguno Bueno, chicos Pues nada He intentado hacer una incursión de estas guapas Y... Y no Iba a ser que no Porque... Porque no vamos a... No vamos con el tiempo No vamos bien con el tiempo Vamos que agarrar, ¿no? Al zona de ley ¡Ola! ¡Hostias! Buena hostia Me ha pegado ahí con eso, ¿eh? Otra vez el campo de hierba El Gryon que está muerto Pero el Gryon está muerto Y el resto tampoco está atacando nada Tajo aéreo, tío Es que cómo le va a quitar eso de tajo aéreo al Drifling Pero a qué nivel están los Pokémon estos, tío Es que estos Por lo menos los aviados No están sacando un Pokémon de mierda Pero... Si no sacan Pokémon de mierda Pero están a nivel de mierda Que es lo que parece Porque no le está haciendo nada de daño al Forrest Pues, entonces, ¿qué hacemos aquí, amigo? Si soy yo el único que le está bajando la vida de verdad Esto está perdido, ¿eh? Puy, encima ahora el escudo Pua, perdidísimo Esto está perdidísimo Voy a intentar, ¿eh? Yo voy a seguir golpeando hasta que se acabe esto Pero... ¡Uf! Que va, que va, que va No aguanto la lanzapétalo Podría estar tirando giga drenados en lugar de Energibola Pero... ¿Ha fallado el qué? ¿Ha fallado el qué? ¿Ha fallado el qué? ¿Ha fallado mi movimiento? ¿O qué? Ah, que he tirado unas drenadoras No sé en qué momento se ha movido hacia arriba a la drenadora, la verdad Yo no he movido nada Nada, nada, se ha acabado esto No, combate de mierda Combate de mierda, incursión de mierda Hemos llegado ya a un punto en que la dificultad de las incursiones hace que tengas que jugarlas online Si no es que... Si no es que es imposible Si no es que es imposible No se puede jugar esta incursión con gente aquí Y con entrenadores de apoyo de estos de las máquinas Que no se puede Pasamos lo mismo en espada y escudo Para hacerlas de bajo nivel, sí Puedes hacerlas con los... Con los tíos estos que son malísimos Pero cuando llegan ya incursiones más difíciles No puedes hacerlas con... No puedes hacerlas con entrenadores de apoyo Es que no puedes Es que no puedes, es imposible Es imposible porque ellos no hacen daño Es que no hacen daño Es que... ¿Cuánto daño he hecho yo de todo lo que se ha llevado Thurkest? ¿Habré hecho yo un 70% del daño? Es que así es imposible Sí, sí, libera Libera la energía, anda Libera la energía y ya está Vamos prendidos Ahí lo que pasó el otro día El otro día después de intentar la del Taurus o ese dragón No sé si recordáis Eh... Conecté a internet Y de repente desapareció Sí, sí, en serio Desapareció la incursión No sé si conectarme o intentar hacerlo O a lo mejor conecto Y lo que pasa es que desaparece No tengo ni idea Ojo Se estableció la conexión a internet Y la incursión que teníamos aquí delante Ha desaparecido Miren lo que decía Bueno, ya por lo menos Mira, voy a llevarlo conectado Ahora que estoy jugando Estaba mirándose Si había algún shiny Eh... Voy a dejarlo conectado Ahora que estoy jugando Y... Y ya está, ¿sabes? Y si salís alguna Pues bueno Estoy conectado a internet Y... Y podríamos En un momentito Eh... Buscar a gente Para que me ayude Hola Petilil No te he sorprendido Petilil, en serio No te he sorprendido Te voy a tirar uno de los dos Si no te atrapas Voy a notarte Porque veo que hay varios por ahí Bien, bien Petilil Sabías que morirías Y has decidido atraparte Bien Vale, Petilil ha atrapado Sorprendente que haya atrapado A Lil y Gandalf En Petilil Pero es que creo que Son los primeros Petilil que veo Yo diría que sí Ahí está ¿Qué? Te voy a matar Te voy a matar Porque es que no tenía ninguna necesidad De estar ahí molestándome No, te voy a matar Por lo tanto Muere La próxima Vienes otra vez ¿Vale? La próxima combi Vienes otra vez A buscarme Vamos a ir por la playa Anda Vamos a ir por la playa Que había visto Yo antes por aquí El entrenador ¿Vale? Míralo Hay un belly ball Por ahí Llegó un entrenador ¿A qué aburrimiento? Dice Pues a combate Hola He venido al picnic Con mi novio Pero me aburro Combate contra mí Qué feo Eso, ¿no? ¿Te aburres con tu novio? Esa relación va a acabar mal No, no, no Yo lo digo desde cariño Desde respeto Esa relación va a acabar mal Si te aburres Con tu novio en un picnic Que por cierto No veo al novio en ningún sitio Se lo ha inventado igual Canto ardiente Al Scooby Lane Este Scooby Young Lo ha aguantado Pereza Vale Abatidora Esto es una tontería Así que Bien Sí, bueno Me cambia a Isomnio No me preocupa Que me cambia a Isomnio La verdad Vale Llevo dos subidas En ataque especial Voy a seguir con Es que le dirige Saque o me saque Venga, va, va Aquí te estoy esperando Atenen Aquí te estoy esperando Psíquico Hada Por favor, tío ¿Por qué va tan mal En esta zona, tío? Al lado del faro En la base esta ¿Qué pasa? No sé qué pasa Por la sombra de superviad Sí, sí, sí Así es Psíquico Es Evil frente a Fantasma Pero no tenía clara La compatibilidad Entre Hada y Fantasma No sabía cómo iba Bueno, ¿qué? Sí, ha hablado, ha hablado Wow, qué divertido No sé dónde está Lo hubiera perdido Pero No creo que le guste Saber Que te aburres Yo se lo digo, eh Yo se lo digo A ver, ¿qué es esto? Otra vez Sin más Objetito por aquí ¿Qué es? Los PS Kilo Wattles Por aquí Por allá Mira La manada de De Weasel Con el Con el Flapzel Un trío Más Kilo Wattles Venga Hasta luego Un trío Y tenemos aquí Al chico este Hay mi novia ¿Cómo? ¿Tú eres el novio? He venido el vinico a mi novia Y yo estoy muy nervioso Aún como te me calmará La verdad es que es Para estar nervioso, amigo Fermín Como Fermín Trujillo En la playa ¿Casualidad? No lo creo ¡Cacheo de Grinsnarl! Cuidadito Grinsnarl Estamos con Canto Ardiente Va a aguantar seguro ¿Y qué me hace? Porque es siniestro, eh Por suerte me he hecho una tontería Porque esto es que me da igual Me has hecho eso Te voy a hacer con la sombra Te voy a hacer con la sombra Porque no puedo repetir El Canto Ardiente Pero vaya Con la vida que te quedaba Tampoco te va a servir ¿Tiene algo más? No tiene nada más el chico este Pues adiós Chao Sí, sí, aplaude El corazón me palpita Como una patata frita ¿Qué comparación es esa, amigo? No lo sé Bueno Lo que sí sé Es que Hemos Terminado con este señor Y hemos terminado con esta zona Porque ya por allí A ver, por allí me he ido Pero es que solo hay agua Solo hay agua Solo hay agua Desde ese agua No veo ninguna orilla Vale ¿Cómo entramos ahora A la zona del lago? Pues parece que es por aquí Por esta subida Que había visto antes Que yo no le he hecho ni caso Porque quería ir Primero por abajo Quiero seguir del Team Star Tú eres bastante tonto Lo digo en serio He venido a preguntar Si me deja unirme del Team Star Tú eres bastante tonto Rufino Vaya lumbre Rufino Larvesta Bicho lucho Vamos con Garra Hombre Y a nivel 45 Larvesta Cuidadito Venga, hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao Tiene otro Pokémon más Electric Y tengo Creo que un total de 0 Ataques de tiempo tierra Además de que este Pokémon Si no me equivoco Tiene Levitación Vale, pues Te vamos a hacer una Rombria Otra Y te voy a matar A golpe crítico Moría sin crítico No lo sé No lo sé No lo sé Venga, sí, sí Ya está Te rayas Y adiós Si pierdo controlado A uno cualquiera Para mí, vámonos No, no soy un cualquiera Ahí te equivocas Ahí te equivocas Llego un poquito más Pues podemos seguir un poquito más Mira los Javlucha Llego un poquito más Se quiere una incursión Oye, pero esto no llega al lado ¿Pero te, perte? Es Azuri Azuri siniestro Te lo quito veneno Tengo que jugar Hola, Chansey A ver, pero esto ¿Esto dónde llega, tío? A ver, a ver ¿Quieres saltar? Más objetos ¿Esto llega a la zona nevada O...? Por aquí, ¿no? Sí, sí Parece que sí Pero oral Vale Voy a subir un poquito Voy a subir un poquito ¿Por qué hay saltamontes en las nieves? No lo sé ¿Esto sigue subiendo, subiendo, subiendo? Hola, buenas Hostia, ¿eso es el lago? Buah, qué locura, ¿no? El lago Cazola Vale, vale, vale ¿Se verá desde aquí arriba algo? No, desde aquí arriba no se ve todavía el dragón Quizá estamos... Quizá no Estamos demasiado lejos No se ve desde aquí ¡Uh! Pero sí se verá cuando bajemos Y sí se ve ese espíritu que veremos ahí al lado Y al que iré A capturar en el siguiente episodio, chicos Lo dejadlos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!